Música Venimos por todo Campeones Los resultados no son importantes pero vamos a ganar Mantener el título Venimos por todo, por toda la medallería Música Vamos a dar inicio a la ceremonia de inauguración de nuestra Olimpiada de Trabajadores 2017 Hemos hecho una invitación muy especial al SUE Bogotá Que está integrado por las universidades distrital, por el Instituto Técnico Central Quienes van a estar acompañándonos en toda la jornada deportiva Lo que buscamos en el SUE es compartir experiencias más allá de lo académico Más allá de lo universitario Se busca potenciar los espacios de encuentro y de reunión a partir del deporte Entonces estamos haciendo precisamente las Olimpiadas de nuestros trabajadores En el periodo intersemestral debido a que en el marco del calendario académico No es posible tener los escenarios y la disponibilidad de tiempo para jugar Pero también fortalecer una dinámica de esperanza, de respeto y de construcción de convivencia Al interior del espacio universitario Definitivamente el ejemplo empieza es por casa Entonces por eso esta experiencia de las Olimpiadas de las universidades del SUE Es una oportunidad para construir un nuevo país en donde todos nos divertimos Y todos hacemos la paz Después al delutado, en penchación lento, con su libertad y el limpiador Nos dimos cuenta de que si teníamos buenos basquetbolistas Jugadores de tenis, de tejo Si hay talento para todo La escuela tecnológica ha venido representada por diversos funcionarios En las distintas disciplinas deportivas Y sabemos y esperamos que nos destaquemos en las mismas a lo largo de las Olimpiadas Ahorita estoy participando en dos disciplinas de las Olimpiadas En baloncesto mixtos y en yermis Y pues la verdad me ha parecido muy chévere Muy buena la integración Y pues muy contentos porque el grupo de nosotros son de diferentes áreas De archivo y correspondencia Está de contratación, del CIDAR, de personal, del gimnasio Entonces se ve la integración en los diferentes deportes La idea es compartir y dar todo a nosotros para que esto se siga repitiendo Y tengamos buena participación y podamos compartir en un futuro con otras universidades Me alegra mucho que la Universidad Pedagógica del Ciudad nos haya invitado En este momento a la primera jornada de las Olimpiadas que se realizan acá en la universidad Para nosotros es un orgullo y un placer haber llegado a la final Haber competido con ustedes Y esperamos que se sigan haciendo más eventos de estos Donde nosotros podamos participar y unirnos como universidad pública que somos Los campeones de la Escuela Tecnológica de Instituto Técnico de la Universidad Pedagógica Nacional La Universidad Distrital Francisco José de Caldes ¡Era Góz! ¡Era Góz! ¡Era Góz! ¡Era Góz!